Desde Atlanta, le saluda Ana María Parra con algunas de las noticias más destacadas en CNN. Aproximadamente 20 millones de personas en Estados Unidos podrían vacunarse contra el coronavirus en las próximas semanas. Así lo dijo Alex Azar, Secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, pero previamente la FDA debe aprobar oficialmente una autorización de uso de emergencia para la vacuna Pfizer-BioNTech. Para eso, habrá una reunión este jueves cuyo resultado podría despejar el camino para que la FDA dé luz verde a la vacuna en unos días. Las compañías de envío FedEx y UPS alertas para distribuir la vacuna contra el coronavirus. Las instalaciones de Pfizer en Kalamazoo, Michigan, se encuentran relativamente tranquilas este jueves a la espera de la luz verde los funcionarios federales de salud para activar la gran red de distribución de la vacuna. Jeringas y toallitas con alcohol entre los suministros críticos necesarios para administrar las vacunas contra el coronavirus ahora se están distribuyendo en todo el país, según el equipo Operation Warp Speed. A la espera se encuentran FedEx y UPS, dos empresas que distribuirán la vacuna a 636 ubicaciones en todo el país. FedEx le dijo a CNN que ya está preparada para distribuir la vacuna una vez que se otorgue la aprobación. Fiscalía de Colombia condecora y jubila a 15 perros que por años prestaron servicios a la entidad. La Fiscalía General de Colombia condecoró y jubiló este miércoles a 15 perros que por varios años prestaron servicios a la entidad en diferentes regiones del país. Se trata de Canela, Mona, Queen, Rex, Chantal, Django, Zeus, Thor, Ronda, Max, Toby, Teo, Anya, Sasha y Tribilín, quienes fueron condecorados por el fiscal general Francisco Barbosa. El evento se realizó en las instalaciones de la Fiscalía en la capital del país. Han sido compañeros en la lucha contra la delincuencia, destacó Barbosa durante el evento. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad vs Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo gratis en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta les informó Ana María Parra. Sigan conectados e informados a través de cnn.com.